¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y sigue! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Escuamelo a la foto! ¡Escuamelo a la foto! ¡La Carmen de la Fuente es transparente! ¡Hágase lo! ¡Muérdelo! ¡Muestre lo que siente el rigor! ¡Y ahí empieza la segunda! ¡Tómeme la foto! ¡Tómeme la foto! ¡Es el Cuscríbete! ¡Es la selección poblana! ¡Segueme el aplauso! ¡Segueme fuerte! ¡Segueme el aplauso! ¡Segueme el aplauso! ¡Segueme el aplauso! ¡Segueme el aplauso! ¡Ahí está el ángel! ¡A la vuelta! ¡Juntos de los que marchen ya! ¡Le sigo dando a los podridos! ¡Y ahí está! ¡Y ahí está! ¡Y ahí está! ¡Cuscríbete! ¡El momento cotorra de sola! ¡A pie de la cotorra! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Cotorra! ¡El ángel! ¡Se quiere ir! ¡Se quiere ir! ¡A pie de esa cotorra! ¡Ay! ¡Se aplaude el rata! ¡Ja, ja! ¡Viejo! ¡Ay eso señoras y señores! ¡Y ahí está! ¡Vamos a verlo! ¡Y ahí está la puerta! ¡Fuerta, señoras y señores! ¡Y ahí está! ¡Va en el paro! ¡Se lleva! ¡Castín con los tiqueos! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡No le acrote! ¡Ahí lo lleva! ¡En la primera salida! ¡Muélenos! 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 ¡Desciende el rigor de los piernos! ¡No quiere saber nada! ¡Muélenos! ¡Y ahí está la puerta! ¡Y ahí está lo puso! ¡Muélenos! ¡Todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay afloques! ¡No hay afloques! ¡No hay afloques! ¡Este es el que va de solas! ¡Sonde la fu... ¡Y el 10 de grado! ¡Coronero! ¡Los loca! ¡Pasta para...! ¡Vengan a bruto! ¡Vengan a bruto! ¡Vengan a bruto! ¡Vengan a bruto! ¡Llegó el mar! ¡No hay afloques! ¡No hay afloques! ¡Y sigue! ¡Fuera de lixo! ¡Fuera para la colosal! ¡Ahí está! ¡Fuelta, compa! ¡Y ahí está el alterado! ¡Ahí está el gallo! ¡Alterado! ¡Vengan a bruto! ¡Así le juega! ¡Así le va de vuelta! ¡Y el gallo se va! ¡El gallo se quiere ir! ¡Se está yendo! ¡Ay mamachita! ¡Ese le va a dar! ¡Porque ya se fue! ¡Y el 10 de grado! 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 ¡Y ahí está! ¡3, 4! ¡Y el 10 de grado! ¡Ay María! ¡Qué pulsería! ¡Ahí está el quimache! ¡Y ahí está el quimache! ¡Y ahí está el quimache! ¡Así lo castiga! ¡Con la escuela cincho! ¡Y ahí está el quimache! ¡Sintiendo el rigor de una escuela! ¡Ay mamacita! ¡Fuerta compa! ¡Y ahí está! ¡Se la paso! ¡Ahí está consentido! ¡Apiéndase! ¡La vuelta que mata! ¡La vuelta que tira! ¡La paso! ¡La paso! ¡Con sentido! ¡Se aplaude! ¡Se aplaude el rato! ¡Qué bárbaro sí señor! ¡Apiéndose! 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 ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue la candela! ¡Apiéndose! ¡Apiéndose! ¡Y ahí está el quimache! ¡Esta dominando a la bestia! ¡Estarles el camato! ¡Con la venza! ¡Con la venza! Gracias.